¡Suscríbete al canal! 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 Hasta 12 el máximo Pero bien, me sirve Un saco por ahí rojo O sea, que un día tengo invitados ¡Yo llevo! ¡Uy! Esto está bueno Esto está buenísimo Estamos al máximo en pesos Sí Debería seguir a ir a dejar cosas Probablemente Termino esta casa Y vamos a ir a dejar cosillas Hacía gusto empezar el capítulo De inmediato, casi full Ya listos para dejar cosas Igual hay una cosa ahí Como un repuesto de auto Que es básicamente lo que me está ocupando Una cantidad de peso y espacio en la mochila Medianamente descomunal Aprovechemos de Cantimplona militar con agua Llenemos esa primero Llenar Cantimplona militar con agua ¿Por qué me vuelvo a salir? ¿Por qué hacen esto? Te voy a liberar de tu sufrimiento, amiguito Ok ¿Qué es esto? Es como una mochila bastante bien Aprovechemos que estamos looteando La llevamos la mano La llevamos la mano y si tengo que pelear saco una tonfa No pasa nada No creo que tenga que limpiar mucho En este sector que ya he estado limpiando Botas, suéter Paraguas Chaqueta de cuero Botas Ok Vamos a marcar esta casa Estuvo interesante Ya Se venían estas dos Y me vendía con el bus hasta acá Y revisaríamos mejor esta zona Hay que ir al bus sí o sí Así que Wow No me asustes de esa manera, amiga No sé si voy a poder entrar al bus La verdad Igual A lo mejor estuvieron llegando zombies Espero que sí, pero bueno Sí, sí me dejo Perfecto Encender Y a lo nuestro Primero Vamos a dejar esta gigantesca Estructura Esta me la llevo No, esto lo voy a guardar Por si en algún momento Tenemos problemas de agua La verdad Porque Quitan hambre Dos Quitan sed Trece Infelicidad Diez O sea, sirve para otras cosas Tiene otros usos Fabrigo No sé por qué lo traje La verdad No pasa nada Igual Habían cosas que no Esta mochila Me gusta Igual tiene Harta Fabricaciones O cosas Por eso la tomé Se ve que es Extraña Yeah Apagar Salir Ok Llegó el momento Llegó el momento Muchachos Rehizo estas dos casas Y continúo Por este mismo camino Es que no sé Si seguir fumando Porque la ansiedad Me va a estar dando En todo momento Mientras no Me lave la ropa De hecho Cámbiate el arma Ok Qué agradable Que vayan saliendo Ya de la casa Así no peleo Con tantos adentro Tuki Tuki Toma Calvito Ok Vale Bien Finalmente Terminamos recogiendo El más de fuego Y No me parecería Raro Que las termine ocupando La verdad Jarra vacía No me interesa Esto sí Me la voy a llevar Porque de hecho Me gustaría En esta casa Limpiar la ropa Podrido Hielo derretido Oye ¿No está podrido Esto? ¿Cómo es posible? Podrido ¿Cómo es posible Que esto esté bien? Ay ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? No Me asustes De esa manera Yo vengo Tranquilo A conversar A ver Vamos a cerrar Acá un poco Y No me la reconoce Como Bueno Nos lavamos Con el agua Acá Nosotros Primero la cara Y luego Continuamos Con lo que se pueda Con lo que se pueda Dentro de Eso es lo malo Que tarda Bastante En lavarse En limpiar La ropa En limpiar Todo Y No tengo Para acelerar Esto Recuerden que Esto está creado En servidor Es una Semi práctica Esta serie También Para en un futuro Llegar a jugar En un servidor Con ustedes Con los viewers Lavar Ya no me alcanza El suministro Para nada Lavar Aquí me alcanza Para lavar algo Mira Con que nos lavemos Un poco Y en la siguiente Casa Un poco más Ya Bueno Hay que aprovechar También la fecha El clima No está pesado Aquí estaba Antes Porque cuando el clima Se empieza a poner Pesadito Si que nos va a costar Un poco más El tema De la exploración Sobre todo Garage Abierto Pero vacío Sin pared Ok Ah y aquí Faltaron hartas Paredes Esta tiene Armas La llevo Mire con gavetas Superiores Le estaban poniendo Empeño A esta casa Pero quedaron A media Seguramente Aún no la terminan Eso es todo Tenemos hierba mate Tenemos bolsitas de té Martas tablitas Para picar Un árbol bonsai Perter en el suelo Me quiero llevar Un bonsai Si No pesa mucho Me lo llevo Querían hacerle una piscina No la hicieron Al parecer Mira se puede pescar Aquí No Esta no la han terminado Seguramente El mapa Continúa Y no No han hecho Todo 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 En esta zona Veamos La marcamos Ya tengo Para marcar Cementellos Mapaches Interesante Esta ¿Qué no entras? ¿Qué no entras? Ya Y esta Era la zona Me parece que Me marca Como industrial Sí 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 Bueno Muy industrial No es la verdad Parece más Una especie De granero De todas formas La vamos a investigar Zanahorias Podridas Nada sobre la mesa A ver si me puedo Lavar algo más Es que si no me limpio Voy a estar con ansiedad Siempre Y si estoy con ansiedad Siempre Voy a gastar Muchos cigarros No Beber no Lavar Pantalón de bomberos Bien Con el jabón Lava mucho más rápido ¿Se fijaron? Y seguramente También Ocupa menos agua Ahí ocupa Todos los recursos Es bueno Andar con un jabón En realidad En el inventario Ok Caja de joyería No A ver Estos sí que me sirven Siempre Porque Me aburro mucho En el bus Cuando estoy durmiendo El personaje se aburre mucho Ah Lleguémosla también Ya Ya que estamos Después Si nos da Por andar Juntando Coleccionando Joyas De los zombies Las tomamos Ahí mismo Y efectivamente Esto es un gran Uy Cuidado con esas Saltos Caza un perro Aquí se puede Cominar con muchos Amigo Esta es de las abejas ¿No? Para agricultura Uy no No quería hacer eso Podré tomar esto Tiene un buen Floor No Después vemos Si fabricamos Nosotros una Vale Hay más cosillas Por acá Más cosillas Y más zombies Hay compostadoras Está bien Está bien Está bien Señores granjeros Quiero pensar Que son eso Simplemente Batería de 400 De ciclo profundo Esto me puede Llegar a servir Si le doy Un poco Al tema De los paneles Son ladrillos Esto es una trampa Creo Una cortadora De césped Nada El lugar está interesante Está Igual De todas formas Hay cosillas Que Que sí Que es verdad Que pueden ser Útiles Estos recolectores Parece que son recolectores De lluvia No son compostadoras Porque tienen bolsa Esto me llamó la atención ¿Qué tipo de cultivos Son estos muchachos? Plant Container de plantas Claro Es que sí Una trampa Pero no creo Que No creo Que se pueda usar Y está bajando Un amigo Acá Toma Esa es la bienvenida Que te doy A ver Más para nuestro llavero Subamos Uy Aquí está Lo Lo bueno Aquí empezó Lo bueno Es que no Ya no me caben las cosas Hay un zombie acá ¿No? Ojitos Semillas de café Espera Tranquilidad Abono Uf Es que voy No Voy a tener que ir a A dejar algunas cosas Yo creo Al bus Porque Ya estoy Sobrecargadísimo Caja de plomo de pesca Esto me gusta Ok No sé qué onda Estos son Maceteros Máquinas para poder Vamos a comer también Y Y Vamos a comer Una de estas Unas sardinas Hace tiempo No comemos algo Más sustancioso Y vamos a comer Todo Visto que tengo Dos esquinas de hambre Y seguramente Y seguramente me está Bajando el peso Pero 75 Claro Yeah A continuar A ver Si no encuentro nada Igual no es necesario Ir a vaciar Y volver Y así encontré Cosas Así basta Con que hable Mira Esto es de De apicultor Y está Está impecable Está nueva Semillas de aguacate ¿Cómo le dicen en su país Aguacate? Acá en Chile Les decimos Paltas Y al árbol Le llamamos Espalto Wow No Aquí voy a tener que volver Pero Quiero tratar de llevarme Al menos lo que más pueda Así vuelvo Y Y sigo arrasando Sí Porque esto Por peso Sí Esto por peso Yo no lo puedo llevar Ah y me interesan Ahora más Que encontré Las revistas Para todo ese tema Harta semilla Es que nos va a ir muy bien En nuestra casa Cuando volvamos Pero necesito Encontrar clavos aún Mira Y hay muchas más cajas Por allá Sexta para rebuscar 15 La que yo tengo acá Tiene Uh Equipar la espalda Ah Tenía que haber un problema Secundario Bueno Y tiene 15 Creo que me alcanza Para el panel Semillas de manzanas Oye Está muy bueno Está Este lugar Qué bueno haber venido La verdad La media Es esta Para rebuscar Que tengo en la mano Sí Pesan 5 Ah Igual me puedo guiar Todo quizá ahora Valió la pena El único problema Es que He tenido que usar Una mano Para pelear A tu casa Ya Vamos a ver El otro sector Uy Inversor Ya tengo uno Creo en casa O dos Igual tengo dos Ah Vengo por el igual Sacos de grava Estos sirven Para Hacer el camino Y además Para luego Usarlos como sacos Sacos de arena Ah Aquí tengo que venir Más que nada Por los sacos Más que por el contenido Pero De hecho Si los vaciara Podría Llevármelos todos Pero Prefiero igual Aprovechar Que tienen contenido Ah Está full Ya vendría Por el invenensor Por el inversor Por los sacos Uff Machete Es buenísimo Este danero Está buenísimo Vamos a ir al bus A dejar cosas Y vengo por los Por los sacos Por los sacos Y el inversor Podría Aprovechar De llevarme Algunas cajas De aquí También La verdad Porque ya se están Empezando a llenar Las que tengo En el bus No me vendría Nada más Llegarme Un par de cajitas Hay zombies cerca ¿Dónde? ¿Dónde mi querido amigo? ¿Dónde? Acá hay un zombie Tú no me dejas Subirme a mi bus Y eso es Imperdonable Yeah Creo que ese Es el que estaba cerca No veo otro Uff El bosque Aquí está bueno Para hacer una base Realmente Harto bosque Harto árbol Aquí hay harto espacio Segundo piso Tiene paneles solares Acá arriba Si se fijan Creo O igual son ventanas No lo sé A ver Encendemos Perfecto Igual hago Otra corrida más De cajas Este bus Lo dejo Como algo Para cargar Mira el tamaño De esta batería Que Puedo tomar No Igual si quisiera Puedo poner cosas Acá dentro De la motile Y ponerla en el piso De la motile Y listo También por ahí Anda un banano Veamos Ya Esto no cabe acá Este mono De apicultor Está nuevo Tengo ya una De estas Bueno Entonces Hacemos lo siguiente Caja de sí El jabón Yo creo que Me lo voy a seguir Llevando Vamos a comer esto Antes de que Se eche a perder Esta vez no perdoné Nada Hasta los Hasta las cajas De joyería Hasta un bonsai Me traje Deja vos lo dejo Por ahí podría ser No necesito No necesito un encendedor Por ahí podría ser Y No olvidarme De dejar esto De hecho Así Ya Vamos por los sacos Antes de que se haga de noche Salir Voy a dejar que la ansiedad Llegue al máximo Solamente Porque No No veo sentido Hacerlo de otra manera Ya que Como tengo la ropa sucia No se le va a pasar En el Uh De hecho Me sirve que la rompa No, que siga Lo primero Aquí Tu amiguito Te vienes con nosotros Claramente Estos no están llenos Pero Ahí Uy Puse Abrete un botón Para hablarle A la gente Del server Veamos No me dejé nada más ¿No? No Entonces Ahora podría haber esto Que me interese Allarme unas cuantas Vale No se rompió Tengo una en la mano Tengo una en la mano Y tengo otra En En uno de los bolsos ¿Dónde la está dejando? En ambas manos A ver Igual Me hago espacio Así Puedo meter una acá No, un martillo arriba Esto Esto acá Esto acá Por poquito De hecho Si saco esas cosas de ahí Me cabe Me cabe pero Si me cabe Me cabe pero sobrepasa el peso 7,5 Claro Es eso el problema Y llevamos otra Ahí se rompió Bueno Intentamos con la siguiente Se rompe porque tengo mucho peso ¿No? Si Es eso Así que rompo esta Y voy a dejar cosas Si Es por eso que las rompo Bueno Ya llevamos Tres Cajitas Eso ya no aumenta Harto más el espacio Ojo con eso Veamos Pesadillas A ver A ver No Quiero Colocar No me quedan más No Es que me queda toda la ciudad Por eso tengo que seguir Buscando las maneras De De tener más almacenamiento aún Aquí puedo dejar ¿Dónde está el de arena? ¿Dónde está el de arena? ¿Dónde quedó el saco de arena? No sé A pagar 6.50 Salir Alcanza a traerme unas cuantas más Sin problema Primero Y no rompió la puerta Al final Maldado zombie Quería que la rompiera Para que me dé Esto Chapitas de metal Pero bueno Ojo que hay otro más acá Amigo Amigo Y de los grandes también Amigo 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 Hay algo que no estaba mirando Cómete el tiro Abre dos nomás Sí Comer todo Y vamos a mirar acá Igual no es tan bueno Pero Tenemos que averiguarlo Y solo hay una forma Vale Este es como más de Almacenar el alimento Para los animales Y nos pareciera Tener un segundo piso Lo vamos a revisar igual Por supuesto Tranquilizante Por ahí No hay nada Buen momento Para hacer esto Es que claro Esta no hay industrial Marcamos allí Y me entró Una duda Esta caseta Es la que se ve En el mapa Claro Fuera De mi vista Es como una casa De gallinas Esa Siempre he pensado Que deberían aprovechar El espacio de abajo De estos lugares Esto va así Y ahí Deberían haber hecho La La casa de gallinas ¿Qué haces tú Con la gallina? Ah No hay nada Vengo a una zona abierta Y Marcamos Voy a ver las de abajo Ahora Hay que aprovechar Que son las 8 Si fuera las 9 Claramente no lo haría Ya Tiene hambre De nuevo Ya Comida para animales Pero con segundo piso A ver Ojito Casco obrero Quiero el casco de minero Y aquí no hay nada más Recolectores de lluvia De los buenos ¿Por qué son de diferentes color? Inteligencia emocional Enojo Ah Inteligencia emocional Infelicidad Son muchos tomos Esto es nuevo Inteligencia emocional Aburrimiento Está para todas Las emociones Esto es nuevo Y lo deben haber actualizado En el mod Claro que sí ¿Cómo? Es Pero nuevo 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 Me gusta Más cosillas para leer Vamos a la siguiente Esta es de un solo piso Me da la impresión ¿Qué hay acá? Gafas de aviador Resetados Bueno Sí Diría que no hay más Vamos entonces Ya A sacar unas últimas cajitas Y nos vamos al bus Derechamente Vamos a marcar En el mapa Y se podía entrar por atrás ¿No? Sí Por acá Pero antes Hay que matar A estos zombies Porque Si no ¿Qué empezó esa música? Van a aparecer Millones Sinceramente Este lugar está bueno Para hacer una base Y está A las afueras De la ciudad Pero no tan afuera Entonces Cumple bastante bien ¿Caja acá? No Igual Lo peor de todo Es que estas cajas Yo las puedo fabricar Un poquito más Me falta creo que Un nivel de carpintería Y ya puedo A ver A ver A ver Calmémonos un poco En esa de abajo No me van a caber más Ni de broma O igual Si las pongo Nada Ni de broma Caben más Acá Ya Yo creo que Puedo llevar más Uy No Pareciera que no Es que me tengo Que es quitarla De la mano Ah si A ver Si esta No es que por peso Ya no Ah si Por peso Debí ese poder A ver Como lo hacemos Si pongo todo esto No De hecho Ordenarlo Hacia acá Así 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 Y ahora Uy No Igual no me deja Plant container Carretilla Vamos Vamos Dame una Una más Así que puedes Vale Vamos Hiper cargados Ahora lo peor Que me puede llegar A pasar Es que No me deje Entrar al bus Con esta carga Porque ni siquiera Tengo para un arma Y es de noche Sería terrible Y la probabilidad De que pase Es grandísima Si lo hacemos rápido Ah bien Perfecto Veamos Encender Perfecto Colocar Uy no Acá la quiero Tengo más Ya Esta la voy a llevar aquí Pero seguramente La saque Y la ponga en la casa Uy Miren esto Miren esta tira Que tengo acá Así da gusto Así da gusto Ahora si puedo Lootear Pero a voluntad Y felicidad Vamos a ir Dejando cosillas Aprovechando Los espacios Jabón lo llevo Conmigo Me gusta Tenerlo La linterna A ver No la he estado Ocupando Es verdad Pero El día que me falte Y la necesite Me voy a arrepentir Así que prefiero Seguir teniéndola Conmigo Tengo Estas cosas Estas cosas Estas cosas son Como las esenciales Que hay que andar Llevando siempre Los tranquilizantes No Así Unas vendas Cigarritos Armas Va bien Está bien Está bien la cosa Está Muy bien La verdad De hecho A ver si Marcamos en el mapa Me va a tirar Lejos Pero Ya sé que Esto De acá Si lo revisé Y esto También lo revisé Y esto También lo revisé Se me olvidó Marcarla Miren Vamos Relativamente Bien en esta ciudad Ahora tendríamos Que ir moviéndonos Por esta calle De aquí Y revisando Estas cosillas Estaría interesante Chicos Pero el episodio De hoy Ha llegado a su fin Muchachos Si les está gustando La serie Recordar Si llegaron Hasta esta instancia Claro que Debe estar gustando Claro que Están ahí Pendientes Así que Recordar Dejar su like Comentario Son cosas que pido Al final Solo para los más Eh Los más leales Al canal Solo para ellos Merecen ser Parte de esto Y continuar con nosotros Así que dejar su like Compartir Comentar Eh Suscribirse Activar campanita Prontamente ser miembros Ver las redes sociales Que están abajo también Lo nombro poco Eso se me olvida Y Ya saben Hay una lista De De reproducción También en Mi canal de youtube Donde hay diferentes series Pueden hacer click Y revisar Entre otras Hay otros juegos también Así que Y para que se den Unas vueltas Muchachos Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo capítulo Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!